Cambiarles de tema porque se los anunciamos al principio la situación en cárceles uruguayas y dos brotes de COVID que tienen bastante preocupada a las autoridades, en especial en el caso de la cárcel de Canelones. El Ministerio de Salud Pública confirmó que la población carcelaria va a estar entre las prioridades para la vacunación contra el COVID-19. Y en medio de este panorama y de toda esta situación que está sucediendo en las cárceles, el Ministerio del Interior anunció un plan para cerrar algunas cárceles del interior. ¿Qué balance realiza sobre la situación y la actualidad del sistema carcelario? ¿Cuáles son las carencias más urgentes de las cuales se viene hablando hace mucho tiempo del sistema carcelario? Sobre este tema vamos a estar hablando con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Ya lo tenemos en pantalla. Buenos días, Petit. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va? Aquí de Paysandú, con mucho gusto. Gracias por recibirnos. Para empezar, queremos consultarle cómo está la situación del brote de COVID en Canelones. ¿Ya está controlado? Bueno, todos sabemos cómo es esto, el virus, ¿no? Nunca se puede decir que está todo controlado de ninguna manera. Es una situación muy compleja, muy delicada, porque aparte cae justamente con más de 500 casos, en una de las cárceles con más dificultades, inclusive con la actual administración habíamos conversado y estaba ante sus planes cerrar el módulo 2 de la cárcel de Canelones, que es el módulo más precario físicamente, con peores condiciones, un módulo muy negativo. El COVID impidió eso. Y como ustedes decían, lamentablemente el COVID ya tiene un efecto de retraso en el progreso, en reformas, en acciones de transformación. Pasan todos los terrenos, pasan de educación, en la salud, en la cultura, ni que hablar. Lo mismo en la política, donde los diálogos cara a cara se hacen menos y todo se vuelve mucho más tajante, mucho más radical, porque ya no nos vemos. Es como hablar con personas que, bueno, no se conocen, no conocerse, todo se vuelve más radicalizado. Por eso seguimos señalando nosotros la importancia de trabajar en pos de una estrategia nacional penitenciaria, lo obliga la ley de urgente consideración. Y esta situación, que es muy frágil, debe ser enmarcada de manera de poder entender y poder seguir transformando el sistema. Es un sistema, buenas noticias, que se van a cerrar cárceles que están muy mal. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Hay otro mundo posible, sale más caro, requiere inversión, pero sobre todo requiere articulación de recursos. O sea que el COVID no nos bloquee las reformas imprescindibles en favor de la población privada de libertad y su rehabilitación, por favor de toda la sociedad, que es la que se perjudica cuando no hay rehabilitación, porque cuando no hay rehabilitación hay más delitos. Esa es una preocupación concreta. ¿Entendés que se han demorado algunas de las reformas que se iban a implementar por la situación del COVID? Bueno, sí, creo que ha pasado como en muchos de estos temas. La emergencia ha sido, copó la agenda. La emergencia de evitar una pandemia, evitar la circulación del virus, y todo lo que genera el lentecimiento de ponerse de acuerdo, de poder articular, de dialogar, de encontrarse los actores y discutir una cantidad de cosas. Y justo tocó en medio de un cambio de administración, un cambio también de orientaciones en algunos temas. Entonces todo eso ha hecho muy frágil y las zonas que estaban peor son las que más lo sufren. Como cuando viene una tormenta, donde golpea más en las zonas más frágiles, en las zonas que ya estaban carenciadas. Acá ya tenemos un sistema que ya estaba carenciado, que había experimentado reformas importantes, fuertes en el periodo 2010-2015, que a nuestro juicio a partir del 2015 se habían enlentecido. Las cifras presupuestales, las cifras de inversión y de gasto de funcionamiento son muy claras, pero nadie puede negar que ese periodo tuvo avances muy importantes, se bajó el hacinamiento, se creó un instituto unificado, etcétera, etcétera. Y bueno, la nueva administración que viene con ese impulso que ha denominado el plan de dignidad carcelaria, que también van en línea a la perspectiva de estos humanos, ha encontrado estos frenos y creo que es muy importante hacer un esfuerzo, y más ahora que empiezan a verse, no digo la luz al final del túnel, por lo menos algunas luces al final de este túnel, tener presente en estas áreas tan frágiles, con tantas carencias, tan lejanas de la rehabilitación y con tantas situaciones de trato currero inhumano y degradante, requiere una estrategia mancomulada, una estrategia que no va a resolver los problemas en un día ni en un año, pero que es fundamental para disminuir la violencia social, y esa realidad que tiene Uruguay, un país donde ustedes lo han cubierto, lo hemos visto todos, nace poca gente, alto porcentaje de los niños que nacen, nacen en condiciones de pobreza, allí golpea la asociación educativa, allí golpea las adicciones, el consumo, las estrategias alternativas de supervivencia, las estrategias antisociales, el delito, y si no tenemos un sistema que frene eso, que en parte es el sistema carcelario, que también son nuevas dimensiones de políticas sociales, nuevas medidas alternativas, nuevo despliegue en el territorio de las políticas sociales, vamos a seguir fabricando transgresión penal, fabricando delitos, y vamos a seguir aumentando la población penitenciaria, y hoy tenemos uno del triste récord de ser el segundo país de América del Sur con más presos por cada 100.000 habitantes, es un país que creo que puede rendir mucho mejor y con mucha más armonía social de conflicto. Buen día, Petit. ¿Por qué en la primera ola se logró que no ingresara el COVID a las cárceles y ahora ha ingresado con tanta fuerza? ¿Es simplemente porque tenemos también en Uruguay, ha sido una ola mucho más fuerte, o hubo algún tipo de relajamiento en las medidas o en los comportamientos? Bueno, yo creo que se hicieron acciones que fueron muy buenas y que dieron resultado. Es la única explicación que yo tengo, porque cuando empezó todo, yo lo venía observando desde febrero y conversando en ese momento con las autoridades de ACE, del Servicio de Atención Integral a la Persona Privada de Libertad, y ya en febrero, ya en febrero nace, estaba elaborando un borrador de protocolos para lo que se venía. Lo primero del día de marzo nosotros conversábamos con las nuevas autoridades del INR sobre esto que imaginábamos de otra manera, ¿no? Yo no me imaginaba esto, yo me imaginaba que iba a ser una especie de sarampión, y como el sistema carcelario, ya cuando había habido un obrote de sarampión, nosotros vimos que era muy difícil aislar personas, porque no era donde aislar personas, estaba muy preocupado por eso. Imaginábamos una especie de sarampión recargado, pero no este desastre. Entonces, yo creo que el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior, SAIPPL de ACE, y Sanidad Policial, yo creo que con una impronta muy fuerte de ACE que tenía, la verdad que trabajó con bastante vanguardia el tema, porque cuando empiezan las primeras reuniones a nivel de salud pública, cuando llega ACE del área carcelaria, que siempre se lo ve como que es el área más frágil, y también el último vagón del tren, tenía ya un protocolo, tenía ya una pauta clara de cómo aislar, cuando hubiera un caso en un módulo, aislar y separar el sospechoso del positivo, y capacitar al personal, ya tenía identificados algunos lugares y ya tenía un protocolo. Entonces, creo que cosas que se hicieron bien, se enfrentó con mucho esfuerzo, y se abrieron mucho las puertas para aportes, donaciones de la cooperación internacional, para enfrentar esas carencias extremas y críticas del sistema. Falta de agua, falta de colchón, muchos lugares, falta de ventilación, de nuevo, no en todo, porque no todo es igual, pero en muchos lugares muy críticos. Y una actitud muy positiva, muy proactiva del Ministerio del Interior, yo estuve con el propio Ministro, que venía también, fíjense ustedes, que el Ministro venía con un relato, con un discurso de Ministro de Seguridad y Orden Público, que son en Uruguay los Ministros del Interior, son Ministros de Seguridad. En Uruguay no tenemos un Ministerio de Justicia, no tenemos, lamentablemente, en la estructura institucional de Uruguay hay una gran falla estructural, que es la única de los pocos países que la tiene, quizás explique parte del rezago de esto. En todos los poderes ejecutivos del mundo democrático, hay un Ministerio de Justicia, que es en el gabinete, quien tiene la voz de decir, bueno, la ejecución de la pena, la Administración de Justicia también requiere recursos, requiere presencia, es posible rehabilitación, es posible reeducación. Lo que pasa es que eso no remite, Petita, a la dictadura que tuvo su Ministerio de Justicia, pienso que eso debe ser como una especie de tabú. Es una especie de tabú, vaca sagrada, pero vaca sagrada diabólica, pensar que no es posible tener un Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio del Interior, si yo fuera mañana al Ministerio del Interior, o tú, Leonardo, fueras al Ministerio del Interior, lo que te van a pedir qué va a hacer, que no haya delitos, seguridad pública, prevención de los desórdenes, etcétera. Entonces, la cárcel, tema en el cual, obviamente, se habla de resistencias que genera en muchos sectores, de opinión pública, en muchos actores también, siempre queda rezagada. Para mí el Ministerio de Justicia es el responsable de estos temas y es una voz fuerte en el gabinete y evita que lo que llegue al sistema carcelario sea lo que queda. Entonces, más allá de los esfuerzos que realiza este Ministerio del Interior, el anterior Ministerio del Interior, es innegable que los dos se están llevando adelante, han encarado el tema con una perspectiva de derechos humanos, hay una falla institucional, una falla estructural en el sistema. Y todos reclamamos, nosotros, el Ministerio de Educación, el CODICEN, el Ministerio del Interior, pero hasta que no haya en la sala de mando, en la cabina de mando del avión de los recursos del Estado, en el Consejo de Ministros, una voz propia, un Ministerio de Justicia, va a ser muy difícil todo esto. Yo creo que no lo voy a ver, he abogado sobre esto, Felipe Michelini ha abogado mucho sobre esto, Felipe tenía todo un plan de acción sobre estos temas para buscar consenso entre los partidos políticos, y lamentablemente Felipe murió y eso quedó, bueno, quedó ahí picando para que alguien lo tome. Pero bueno, yo creo que se hicieron las cosas bien, hay que destacarlo, y creo que quedó marcada una huella de cómo se puede trabajar en el sistema. En esos primeros meses, el sistema abrió las puertas, habló mucho con los internos, se habló con los delegados, se explicó la situación, se hicieron miles y miles de folletos, se habló con los familiares, se buscó emparchar lo que había que emparchar, muchas veces, de nuevo, en extremos del tipo colocar lavamanos, llevar colchones, repartir obviamente todos los insumos preventivos. Ojalá que esa huella quede y que no quede solamente en la emergencia, si no pasamos de la emergencia al programa a futuro, vamos a seguir con este tema como algo crónico, algo crónico porque nos deja muertes y violencias todos los días. Algunas las vemos, hay muchísimas que no las vemos, porque tenemos 6.500 personas que salen liberadas todos los años, no hay un tracking, no hay un seguimiento, no sabemos qué pasa con ellos. Lo que sí es seguro es que si no hay rehabilitación, hay más delitos. Petit, tú mencionabas recién cosas que has escrito en tus informes desde hace muchísimo tiempo, el trato cruel, inhumano, el hacinamiento, y toda esta situación que se vive en cárceles desde hace tanto tiempo, más allá de los trabajos puntuales que se han hecho en los distintos centros. En el caso de estas personas que están ahora contagiadas y enfermas, ¿dónde están y en qué condiciones están? Porque también mencionabas recién el tema de los lavamanos, el alcohol en gel. Estas personas que están aisladas, ¿están todas juntas en un lugar aceptable por lo menos para transcurrir la enfermedad? Bueno, la pregunta que tú haces, no quiero ser largo y sacarles tiempo, el tiempo es solo en televisión y en todos lados. Nosotros ahora pedimos una, vamos a hacer una presentación en la Comisión de Seguimiento Carcelario, vamos a presentar un trabajo, yo estuve trabajando en eso, elaborándolo en los últimos seis meses, que es nuestra línea argumental. Y básicamente es lo siguiente, cuando no hay rehabilitación, ya sea entendida como buenas condiciones de vida, normales condiciones de vida, o sea, acceso a los bienes básicos, a los derechos básicos, educación, cultura, etcétera, o rehabilitación específica, o sea, una persona que necesita tratamiento de salud mental, tratamiento de su adicción, tratamiento de su enfermedad física, cuando no hay tratamiento, que es a lo que mandan las normas internacionales y la propia Constitución, cuando no hay tratamiento, hay trato cruel, inhumano y degradante. Porque la persona privada de libertad, más allá de lo que haya cometido antes, más allá de cuál sea la problemática que lo llevó a estar preso, más allá de las desgracias que vivió y las desgracias que cometió, como es el viejo principio de Concepción Arenal, que está grabado en las cárceles en España, en las paredes, el delito queda afuera y entre la persona. Y bueno, nosotros tenemos un tercio de sistemas que están en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, donde no hay posibilidades de rehabilitación, no hay posibilidades de que pueda allí pensarse en que va a haber semillas de reintegración social. La cárcel de Canerones, y en particular el módulo 2, y de los sectores que desde 2015, nosotros venimos señalando un año y otro como lugares donde el trato es cruel, inhumano y degradante. El módulo 2 es un módulo grande para unas 650 personas, pero está en muy malas condiciones, se ha mejorado periódicamente, nosotros hicimos una veas corpus hace dos años y medio, en la justicia de Canerones tuvimos tres audiencias, finalmente se llevó a un acuerdo con el Ministerio del Interior para que se llevara adelante un plan de reforma sobre todo lo que tiene que ver con la atención socioeducativa. Ahí hubo acciones, el INR en su momento, ha salido hace dos años y medio, pero sigue siendo un módulo que, bueno, así como se dice que hay que construir nuevas cárceles, hay también que deconstruir muchas cárceles, transformarlas algunas y cerrar las otras. El módulo 2 es un módulo que está lamentablemente dentro de las peores franjas del sistema y, bueno, reconozco que su dirección actual y muchos funcionarios y mucho personal de salud está intentando sostener esa situación de la mejor manera, pero es un módulo que está en condiciones muy lejanas todavía de la rehabilitación. Lo seguimos de cerca con preocupación y ojalá que esto pase rápido. Puntualmente, Juan Miguel, te pregunto sobre las personas que están cursando la enfermedad, ¿no? ¿En qué condiciones están siendo atendidas? ¿Si están hacinados, por ejemplo, todos juntos en un lugar o tienen algún lugar un poco más aceptable, por lo menos para transcurrirla? Ese módulo tiene seis sectores diferentes con dos pisos que desembocan en un patio central. Ellos salen a ese patio central techado. Hay un patio abierto, pero que lamentablemente desde hace años el acceso a ese patio por razones de falta de personal, de carencia, etcétera, prácticamente no se ha usado, se usa muy poco. Allí lo que ocurre es que son tanto los positivos que están todos allí en contacto. Se están separando a los que han sido negativos, ponerlos en un sector de esa área. Se va a hisopar a toda la cárcel justamente para ver si hubo transmisión, porque es una cárcel chica que puede haber comunicación. Por suerte son todos, casi todos prácticamente son asintomáticos por la información que tenemos y por los contactos que tenemos porque los internos también nos llaman a nosotros. Y bueno, es muy bueno que nos llamen. Tratamos de tener comunicación. Estas situaciones en las cuales entrar requiere todo el andamiaje de equipos de protección y no es mucho lo que se puede aportar y sí complicar con una visita de ese tipo, pero seguimos de cerca a la situación. O sea, están en esos sectores, circulando en esos patios. ¿Pero tienen medidas de precaución para estar entre ellos, digamos? O sea, usan tapabocas, tienen alcohol gel, tienen medidas de lavarse las manos, medidas de higiene o no? Allí yo creo que dentro de lo preocupante que puede ser esta situación, hay por un lado un equipo de dirección muy abierto que dialoga mucho con los internos y con las familias. Eso es muy importante en esta situación, explicar que el transcurso de la enfermedad va a ocurrir lo más probable en casi todos los casos que ocurra normalmente. No hay nadie que haya sido derivado, que tenga derivado hospital. Hay un muy buen equipo médico, hay un equipo médico de sanidad policial, que ya no de ahora, no por esta situación, pero ya de antes siempre lo hemos destacado, un equipo con mucho compromiso, con mucha voluntad, que atiende a mucha gente. También tenía graves carencias, la policlínica se mejoró, fue reciclada, se trasladó a otro lugar, está mucho mejor, la policlínica tiene varios consultorios y eso ha mejorado. Y es un equipo que ha estado muy atento a esta situación, primero a detectarla, prevenirla primero, y luego cuando ocurrió a detectarla y transitarla. Con calma, con información, y bueno, tratando de reforzar aspectos que sí tienen que estar reforzados. Petit, usted tiene información, le iba a preguntar sobre la cárcel de Rivera también y los casos que han aparecido ahí, ahí se creó una sala COVID también, específicamente para los reclusos que están cursando la enfermedad. Sí, la sala, bueno, como decíamos en este momento, hay casos positivos en ocho cárceles. En Rivera, Rivera me preguntaste, ¿no? Sí, sí, es la que se conoció también las últimas horas. Sí, sí, sí. Rivera tiene, no esta cantidad, creo que tiene un entorno de unos 25, 30 casos, una cosa así. Rivera es una cárcel, yo diría que desde el punto de vista arquitectónico, era mejor cárcel del país. Es una cárcel que se construyó, si no me equivoco, en 2000, se inauguró así como en 2013, 2014, sustituyó una vieja cárcel absolutamente impresentable que quedaba, que estaba funcionando al costado de Jefatura. De esas cárceles viejas pegadas a la Jefatura, edificio postcolonial, lleno de recovecos, oscuro, con patio cerrado, sin verde, sin aulas, etcétera, etcétera. La cárcel de Rivera es una cárcel muy aireada, que todas las celdas dan a un corredor y tienen vista hacia el exterior. Tienen todos los sectores, tienen una sala común de estar, que es algo totalmente inédito en las cárceles de nuestro país. Cada grupo de 12 celdas desemboca en una sala común, donde la gente puede tomar el mate, leer, mirar televisión. Y hay en la planta abajo una cantidad de lugares, o por lo menos, lo digo una cantidad, varios lugares, aulas, bibliotecas, talleres, inclusive un salón para el tiempo libre. O sea, hay lugares, es un lugar, y además hay un centro médico de hace, de los pocos lugares del interior, de fuera de la metropolitana que está hace. Y hay un policlínico, muy bien dotado, muy bien comunicado, más con el hospital de Rivera, hay una buena práctica de comunicación con el hospital de Rivera. O sea, que ahí, si bien la ola es fuerte en Rivera, golpea en un lugar donde está bastante fuerte la barrera, la barrera sanitaria. Y creo que, bueno, ojalá que se pueda manejar. También hubo muchos funcionarios afectados por el coronavirus, lo cual determina que no puedan trabajar. No ha habido casos de gravedad en la enfermedad, pero sí toda esta complejidad que genera evitar el contagio, el ausentismo y la falta de personal, que está golpeando mucho, está golpeando mucho porque ya en personales, que eran muy escasos, el viernes estuvimos en el penal de libertad, por otro motivo que nada tenía que ver con el COVID. Pero es notorio que en lugar donde ya faltaba gente, falta más gente, y además se agrega todo este nerviosismo, esta inquietud, que es muy importante tratar de encuadrarla, canalizarla y decir, bueno, sí, es una emergencia sanitaria, pero las medidas se están tomando, hay comunicación, hay que tomarlo con calma. En principio, las personas van a transitar a esta enfermedad sin sobresaltos graves para la salud. Y, bueno, apostemos a que pasen los días rápido y que, como en todas las áreas, esto pase rápido. Y, bueno, sabemos que hasta que no estemos todos protegidos en todos los rincones, vamos a estar todos en alerta. Juan Miguel, cuando hablabas de este tercio de personas que están en situaciones inhumanas y recibiendo tratos crueles y degradantes, veíamos las imágenes de algunos de los peores lugares del sistema penitenciario, concretamente fueron imágenes que recogió el Ministerio del Interior cuando asumió, o desde el INR cuando asumió, y muestran eso, lo peor que había en el sistema, por lo pronto desde el punto de vista edilicio, la cárcel de Canelones, parte del penal de libertad, parte de algunos módulos del CONCAR. Esas situaciones, las más dramáticas, por lo pronto desde el punto de vista de la infraestructura, ¿han tenido algún cambio en este año, desde que se detectó, digamos, o desde como se lo recibió el gobierno hasta ahora? ¿O no se ha podido trabajar en esa línea tampoco? Bueno, yo a veces cuando veo los programas de televisión, y esto, bueno, si quieren tomarlo como una crítica, pueden tomarlo como una crítica constructiva. no estamos para mejorar. Siempre que hablamos de estos temas, detrás mío, yo a veces no los veo, pero hoy los veo, o sea, que los agarré, las imágenes que pasan son imágenes realmente terribles, reales, no las inventaron ustedes, son reales. Pero hay también otras imágenes. Hay un terzo del sistema de contacto con el gobierno de la Dante, un terzo con condiciones insuficientes, o sea, condiciones malas, y hay un terzo que está bien. Entonces, también hay cosas que están muy bien, también hay cosas que se han mejorado en la anterior administración y en esta administración, porque nada empieza ni termina de un día para el otro. A ver, yo te diría que, se han notado cosas importantes en el CONCAR, que en buena medida venían ocurriendo, se apoyaron y si se quiera, se sigue avanzando. A un ritmo que para mí todavía es muy lento. A un ritmo que todavía porque, a ver, el mal también trabaja, o sea, el diablo es muy activo, el diablo es muy proactivo. Entonces, si las políticas sociales y el Estado no es más activo que lo malo, vamos a hacer un gol, dos goles, pero nos van a hacer ocho. Entonces, este, creo que hay, por eso mismo de nuevo, lo del principio, se requiere una estrategia y una explicación a la opinión pública, una explicación a los actores sociales, una explicación a los organismos que dan recursos. Esto lo discutimos en la ley de presupuestos. Yo llevé dos informes, uno al Senado y otro a diputados, donde me parecía que el presupuesto era todavía insuficiente, que faltaban cargos técnicos, cargos educativos, recursos para el gasto de funcionamiento y sobre todo para la inversión en reciclar lugares y recursos parece a otra, el lado olvidado, el lado oscuro de la luna, que son las 10.000 personas con medidas alternativas, para las cuales hay apenas una veintena de técnicos para hacerles un seguimiento y rehabilitación, que también son medidas privativas de libertad, también es una privación parcial de la libertad, y que muchas veces se incumple mal y mal termina en la cárcel, o muchas veces esa persona está dando una señal de que, bueno, transgredió y hay que empezar a rehabilitarla inmediatamente, en adicciones, en salud mental, en trabajo, en educación. O sea, ya hay un enorme portero perdida, 10.000 personas. Entonces, yo creo que ha habido algunas mejoras que se han aumentado, pero todavía yo creo que las mejoras son importantes, pero los problemas siguen siendo... Para resumir, todavía estamos perdiendo el partido, estamos perdiendo el partido, y perder el partido es una metáfora, pero muy concreto en la vida cotidiana. Los grandes delitos son realmente protagonizados por reincidentes, por personas que tenían trayectorias que señalaban que requerían una intervención del Estado de rehabilitación, de seguimiento, de monitoreo, y bueno, todos los días estamos pagando esa cuota que no se ve. Quienes estamos adentro vemos y desesperamos porque vemos cantidad de personas jóvenes, muchas personas jóvenes, de 18 a 25 años, que entran en un tobogán, en los cuales van empeorando y se van deteriorando. ¿Se pueden superar y mejorar todos los casos? No lo sabemos. Y siempre pongo el mismo ejemplo, hubo un hospital. ¿Qué médico puede decir, yo voy a curar a todo el mundo? ¿Qué hospital? Dice 100% de los que entran acá, salen vivitos y coleando. No lo sabemos, pero tenemos que hacer los deberes. Y nuestro Estado no está haciendo los deberes. Nuestro Estado, que reclama el cumplimiento de la ley de los ciudadanos, no cumple con sus obligaciones, con las convenciones, con la propia Constitución y no cumple con las nombres a las cuales está obligado. O sea, también ahí tenemos un Estado, también somos, me incluyo, no esto es una crítica hacia otros, a otros actores, también me incluyo. Pero somos un Estado que está transgrediendo nuestras obligaciones en cumpliendo también las normas. Y eso nos hace perder legitimidad para reclamar después el cumplimiento de las normas de todos los ciudadanos. Así que hay que trabajar mucho. Hablando de las cosas que se hacen bien, las que han mejorado y las que faltan por hacer, hace unos días entrevistábamos al... Voy a meter un dos por uno de preguntas. Hace unos días entrevistábamos al Ministro Bartol, que nos decía que el MIDE ya había empezado a trabajar en las cárceles en la asistencia a la gente que está por salir en libertad, tratando de contactar a sus familias, tratando de ver si asegurarles un trabajo o por lo menos un contacto, una red de contención para el momento que salen. Quería preguntarle, es una de las preguntas, si eso se está notando ya, ese trabajo del MIDE es para la gente que está por salir en libertad. La otra pregunta es la pretensión de que haya promotores de derechos humanos dentro de las cárceles, también como otro de las maneras de mejorar la situación. ¿Estas dos cosas están funcionando? Sí, bueno, de nuevo, por eso, yo creo que hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo. Lo que ocurre es que el desnivel entre lo deseable y la realidad, en muchas áreas todavía era muy grande y no se arregla con esas pequeñas mejoras que son, de nuevo, pequeñas gigantescas mejoras, porque cada modificación, reciclar, mejorar algo en el área carcelaria cuesta muchísimo, porque la escasez de recursos lleva a que se requiera un esfuerzo enorme. La entrada del MIDE-Salconcar es una gran cosa, una enorme cosa. Un paso, aparte, simbólicamente, es muy importante. Es decir, las políticas sociales enmarcan el tema penitenciario. El tema penitenciario no es responsabilidad del Ministerio del Interior o del Instituto de Nuestra Rehabilitación. Es una parte, la rehabilitación, para una cantidad de cosas, la educación, la salud, que tienen que ver con otros ministerios. Está funcionando, se está por terminar un área de pregreso, que también creo que se empezó a construir en abril o mayo del año pasado, en Concar, que es muy importante, que replica un modelo de pregreso que había allá en la cárcel de Canelones. Se han continuado experiencias. El otro día, por ejemplo, tuve una reunión con el sistema educativo, con el CODICEN. El CODICEN está mirando con mucha atención y con mucho interés, pero no para dentro de cuatro años. Quieren tomar medidas pronto para poder mejorar la presencia educativa. El Ministerio de Educación ha planteado que quiere llevar adelante un plan nacional de educación en cárcel. Bueno, salió aprobado eso en la ley de presupuesto. Nosotros, muy modestamente, veníamos ya desde el año pasado, a raíz de la pandemia, es una de las buenas cosas que nos puede dejar la pandemia. Buscamos de qué manera tener más presencia sin estar recorriendo como debemos y como nos gusta hacer a nosotros, recorriendo los módulos sistemáticamente, entrando a los sectores, haciendo esos estudios que hacemos a veces que fueron los que nos arrojaron una enorme cantidad de información y yo creo que fue de las cosas de las cuales más contento estoy del periodo que yo he tenido la suerte de estar trabajando en este tema, en el cual tomábamos un módulo y íbamos celda por celda. Eso que están viendo ustedes ahí, lo estoy viendo acá, pudiéramos traer un taller a un aula también, para cambiar un poco, pero recorriendo esos módulos celda por celda, golpeando la puerta, entrando, entrando a celdas como todavía hay, celdas con siete, ocho o más personas, personas que estaban durmiendo, personas que estaban sin asistencia social, sin contacto con su familia, etcétera, etcétera, y pudiendo de alguna manera poner luz sobre esas situaciones, conocer esas historias y descubrir que allí perdidos, casi como en un ultra freezer social, personas que estaban reclamando que alguien interviniera, que tuvieran una inyección, llamándole de rehabilitación, de integración social. Bueno, el paso del MIDE es muy importante, la presencia educativa es muy importante, la cobertura de salud tiene que ser de ACE, sanidad social hace lo que puede, pero claramente es ACE que tiene que tener la cobertura de las cárceles, sanidad policial legalmente debe cubrir a los funcionarios policiales, no tiene nada que ver con este tema. Entonces, allí hay una cantidad de medidas que son de articulación, los recursos ya están, porque tienen sanidad policial, hay que pasarlos de un lugar a otro. Entonces, nosotros empezamos a hacer grupos de hechos humanos, reunimos internos, le damos una capacitación que en realidad íbamos a la educación universal de los hechos humanos, normas básicas, la constitución, la ley, el principio de defender la vida, confrontábamos con ellos muchas veces porque la enseñanza central de los hechos humanos es que hay derechos porque hay obligaciones, nosotros no nos subimos al relato fácil de bueno, muchachos, ustedes han tenido una cantidad de problemas, hay que reclamar, tiene una cantidad de derechos. Eso es una mirada parcial. Sí, ustedes llegaron acá por una cantidad de situaciones, tienen una cantidad de derechos y tienen una cantidad de obligaciones. También ustedes tienen que cuidar la vida, la vida de sus compañeros, la vida de los funcionarios, la vida de sus vecinos, la vida propia y tienen derechos, derechos que muchas veces están incumpliendo. Bueno, ¿cómo se arreglan? ¿Rompiendo todo? No, no se sacrifican derechos para defender derechos, se pelea, entre comillas, por los derechos con cartas, hablando, con reuniones, con acciones sociales, pintando un mural, haciendo un concurso, haciendo una movilización, juntando firmas, dialogando con nosotros. Y el planteo fue que cada uno de esos internos que hacía ese mini cursillo de tres, cuatro semanas, quedaba luego un contacto de nosotros con un cuaderno anotando necesidades, verificando si había alcohol en gel, etcétera, etcétera. Con esa experiencia estamos tratando de potenciarla. Ayer en Paisandú estuvimos con varios actores locales de organizaciones sociales planteándoles esta posibilidad. Ya hemos hablado con la Secretaría de Hechos Humanos, con algunas ONGs en Montevideo. Nosotros ya estamos empezando, creo que hoy va un grupo de compañeros de la oficina de la unidad de Punta Rieles para empezar los talleres de este año. Y bueno, la idea es tener en todas las cárceles o en la mayor cantidad posible internos que sean promotores de Hechos Humanos, tener también talleres que sean de internos con funcionarios en el módulo 11, un módulo muy complejo en el cual se notó mucho la nueva presencia, por más que los problemas siguen siendo muy grandes, o sea, seguimos perdiendo, 5 a 1, pero 5 a 1 ahí. Inmediatamente que nosotros empezamos a hacer el nuestro taller, los funcionarios en diálogo con nosotros hicieron otro taller, o sea, de alguna manera sintieron que eso es una cosa buena y lo hicieron y se replicó. queremos que tener promotores de Hechos Humanos y que sea también una tarea. Bien, Petit, gracias. Se nos termina el tiempo. El interno es que el promotor redima apenas. Sí, perdóname, son ustedes que me activan, son ustedes que me activan. No, está bien, está bien. Cierre la idea, está bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Miguel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que pasen bien, chau, chau. Chau, Juan Miguel. Nos vemos. Chau, Juan Miguel.